PlayStation anunció hoy un bundle de PC4 Pro edición limitada de The Last of Us Parte 2 así que el día de hoy te voy a decir todos los detalles que se anunciaron, precio y pues también les voy a mostrar los otros accesorios que se vieron en las imágenes así que chicos damos inicio con Pixelbox Así es señores, el día de hoy recibimos esta noticia y pues vamos a hablar ya del precio de todos los accesorios y pues toda la información de este anuncio como pueden observar en pantalla este bundle trae un PlayStation 4 Pro de 1TB con un diseño grabado personalizado del tatuaje del lecho de Ellie trae el control inalámbrico DualShock 4 personalizado, el juego en físico y también trae un código para que puedas descargar contenido digital como podemos ver señores es una edición bastante sencilla, vemos un PlayStation 4 Pro con las mismas especificaciones y lo más destacable obviamente es el tema del tatuaje de Ellie, el helecho que vemos ahí en relieve y pues la verdad que esto me pareció súper genial porque siempre lo he dicho que me parece que las ediciones de PlayStation así que hacen especiales, a veces las veo como muy básicas por ejemplo nosotros tenemos la de Star Wars que bueno ahí tenía diferentes colores la de Darth Vader también que salió de Star Wars y pues verlo ahora así con tema de relieve me pareció genial, me pareció bastante cool pero no deja de ser como les mencioné un PlayStation 4 Pro con las mismas especificaciones así que para que igual sepan eso también tiene el logo del juego y entonces en el mismo control como podemos observar tiene el logo de The Last of Us Part 2 y en el Touchpad tenemos el logo del juego y también tiene por supuesto ahí un detallito del helecho esta edición va a estar saliendo el mismo día que es el lanzamiento del juego el 19 de junio un día después de mi cumpleaños y va a tener un precio de 399,99 y pues ustedes se estarán preguntando ok, pero si yo nada más quiero el control, ¿cuánto cuesta? bueno, este control va a tener un precio de 64,99 aparte de eso también se mostró unos headsets que me parecieron super cool también tiene un acabado así como mate, steel bag con auriculares internos de color carmesí en contraste también incluye lo que es el tatuaje del helecho de Ellie y el logotipo del juego, la verdad que se ven unos headsets que tienen bastante calidad y el precio va a ser de 99,99 ambos accesorios saldrán en junio con el juego el 19 de junio en los siguientes países Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, México, Argentina y Chile y por último y esto solamente lo vimos en la página de Playstation Estados Unidos es un disco duro de 2 TB, también edición limitada que pues como pueden observar tiene el diseño del helecho y por supuesto también se ve y lo más que resalta es el logo de The Last of Us Part II y pues es en colaboración de Seagate, es de 2 TB y va a tener un precio de 89,99 vale la pena comprar este bundle teniendo en cuenta de que ya prácticamente tenemos el Playstation 5 ahí en la vuelta de la esquina chicos voy a estar esperando su comentario o si de repente ustedes creen que hey la verdad que se ve bien quiero por ejemplo el control, me voy por un accesorio ustedes son coleccionistas super fanáticos del juego ¿vale la pena? cuéntenme, voy a estar leyendo sus comentarios chicos así que díganme ahí si vale la pena o no vale la pena o qué fue lo que más les gustó de estos accesorios que se anunciaron así que bueno chicos espero todos sus comentarios, su like y por supuesto si te quieres enterar de todo lo que pasa en el mundo de videojuegos, películas, series y mundo geek te invito a que te pases al Instagram de Pixelbox que ahí posteamos todas las noticias y siempre vas a estar actualizado vas a ser un gamer super actualizado en lo último de los videojuegos así que chicos me despido de ustedes, les mando un gran besito y nos vemos entonces en la próxima